Hola amigos Minecraft Pues bueno Como sabréis Ayer me Me lesioné El pulgar de la mano derecha Pero eso no me impide jugar A algunos juegos Tranquilos, eh Relajados, que no tenga que usar La brusquedad Y gracias por hacer un equipo de 4, eh Empezamos bien, eh Esto es Esto ya es maltrato A ver Seguimos con el color de Color box Color PP Color Podemos No, podemos Es que cojones Me cago en la puta Joder Es que me cago en todo, macho Bien Bien Jodete, perra Me he tenido que chupar demasiado Seguimos con el color de las cartas Bien No Han cambiado El color PSOE Yo quiero color box Ahora ya no puede ser solamente color box Tiro El PSOE otra vez Vale Color PP Uno 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 Bien He ganado Bien Pensé que iba a perder Por culpa de un gilipo Por culpa de varias sopadas Que me estaban haciendo Es que por Dios No, no quiero Publicidad Coño, casi Uso un chupapato No No Un chupapato O cambio al box Green Un chupapato Un chupapato No, yo es que me voy a chupar el ena 10, no, chupar 14, yo es que me voy a chupar 18, ya verás, 18 y ya no juego más a esto, a tomar por culo. Ah, si me gusta, joder, ya no puedo jugar más a esto. Bien, ah, tú también come dos. Cojones. Cambias al color PP. Anda, tienes más amarillo, genio. No. Ha, ha. Chupar 2. No. Ah, chupar 6. Cambia el color PP. Yellow. Uno. Blue. Pues soy cuarto. Y no voy a poder jugar más, así que eso es todo. Ah, vale. Ah, no vale. No vale, perdón. No vale he dicho. Perdónate. Adiós. Y ahora es cuando lo joden todo. Vale, ahora me cae un mes. Oh, muchas gracias. Mantengámonos en el verde si no queréis. Las que no me prohíben también. Bien. Así ganaré de todas formas. No sé qué me hagan chupar cartas. Ah, no. Por eso tengo un chupa-4. Cambio al... Box. Chupa-8, perra. Pobre Piero. Te quiero. Al box. O sea... Dije que ganaría de todas formas. 292. No, otra vez lo mismo. Tiene... Pero si eso ya no tiene gracia. Cambiando el sentido todo el rato. Lo siento. Eh... Nombre extraño. No juegas. Venga, voy a hacer que juegues, eh. Esta vez. No soy malo. No tenías ninguna carta de color amarillo, ¿verdad? De color, eh... Ciudadanos. Es que... Prohíbele con un amarillo. O te violo. Gracias, puta. Kila. Demasiados nervios. Gracias, puta, otra vez. ¿Qué? ¿Vais a putear? Kila. Y... Das, as, 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 eh... Agio. Gracias, puta de mierda. Esquerosa. Primero me has prohibido dos veces. Y ahora me haces chupar dos cartas. Eres un... Eres una deshonra como persona. Deberías tener el coronavirus. Cambio al... Podemos. Cambias al PSOE, comunista de mierda. Eres de izquierdas, ¿no? Insisto en que deberías ser... No sé. Ciudadanos. No hay ningún partido político de color amarillo, así que... He tenido que buscarme uno de un color similar. Como es... El naranja. Oh, esta vez no tengo ningún chupacuatro. No hay ningún chupacuatro. Cambias al PP? Drive 4. El karma. Sí, el karma. Super duper. No, ya me estoy volviendo paranoico en cuanto a meterme en el arena por cuatro. Arena flip por cuatro. Eso ya, pues sac, sac. Reverse. 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 Cambias al PSOE, ¿no? Ana, chupa dos. Fuck. Pensé que la cosa se iba a poner más interesante. F1. Cal... Perra calva de mierda. Perra calva de mierda, ¿otra vez? Bien. Así me gusta que cambies al box Anda, come dos Y no juegas porque eres mujer ¿Qué? A mí la zorra de izquierda me hizo lo mismo Y no me he quejado Digo, sí, me he quejado Ahora quiero que cambiéis al PSOE ¡Sí! Ahora, come cuatro ¿Por qué? Ya sabía que esto se arruinaría en el último momento Bien, cambia al PSOE El PSOE es bonito Oh, cambias al PP rápidamente ¡No! Cambias al amarillo Agio Toma un prohibido No, agio Hija de puta Se acabó He perdido dinero Menos mal Que no es bastante grave ¡No parques ahora! Oh, sí lo es Y tendría que haber cerrado la boca Perdón, cuando juego al 1 me pongo así de subnormal Es que cuando juego ese juego en la vida real Soy más subnormal Que ahora O sea, deberíais verme como juego al 1 en la vida real O sea, ya O sea, si Si ya subnormal Era Aquí Imaginad un salario real O sea, tendríais que saber quién soy Dónde vivo Etcétera, etcétera Lo de mi cara Pues ya lo visteis En el especial 51 suscriptores Cambias al PP Oh, ahora cambiamos al Es que no sé Miércoles No, venga Insisto Es que ¿Y por qué tenías que insistirme, eh? Me cago en tu puta madre Y no puedo hacer nada Venga, a robar Genia Gracias Zorra de mierda Primera vez es que para 8 Y ahora me prohíbes ¿Eh? Y ahora me prohíbes dos veces Sabes que te puedo violar si me pongo palote, ¿verdad? Te puedo acosar en la vida real Solamente tengo que encontrar la dirección de tu casa Y quedarme con tu cara Da gracias a que no tengas coronavirus Porque podría utilizar eso para acosarte y que seas Y que seas la primera a morir por el coronavirus Porque te he... Porque te he violado Oh, Dios mío, un drogadicto Como es el drogadicto voy a tocarme las narices Cosa que podría ser imposible Él está arriba, eh? Yo abajo No, yo quería color... PSOE Vamos Ángel de mierda Procesa tu cerebro Mujer tenías que ser, eh? Mujer tenías que ser El 8 de marzo voy a hacer un atentado terrorista En donde se pongan a manifestar las femin... Las feministas, entre comillas Yo las llamo básicamente feminazis Porque se puede decir El violador eres tú El violador eres tú Y... Tu eres machista, tu eres machista Cuando en realidad Se lo hacen a la gente que no ha hecho nada Cambio de PP Que cojones Es que las chicas acusan a cualquier persona Que sea de sexo masculino Pues de ser machista Cuando en realidad no ha hecho nada Nada O sea Que pruebas tenéis De que esa persona Que no conocéis Ni de coña Sea el Haya violado a Haya violado a Bueno A alguien O sea, como decirlo Tienes cuatro Por ejemplo Mariano Ha violado a Antonia Y ya para las chicas Para todas las mujeres Cualquier hombre Es ¿Cómo se llamaba? Carlos Ahora voy a llamar Carlos Al hombre que violó A Antonia Pues Para las feminazis Cualquier hombre Es Carlos ¿Por qué? No lo entiendo Yo soy Yo soy una persona Que no conocéis Así que no podéis No podéis llamarme Carlos Violador de mierda Etcétera Yo no soy Carlos Para nada A ver No estoy odiando A las mujeres Por ser feminazis Sino que Odio A la Odio a las feminazis Porque Todo es machista Para ellas Que si Que si Hay Que si Alguien ha preguntado Que No Que si alguien Ayuda A una chica En silla de ruedas Que si Que si Por ejemplo Estoy Estoy de Estoy de mal humor Y no estoy para Bueno Cuando me dicen hola Cuando la chica Me dice hola Yo respondo Con característica Hola Pues machista No te jode Es que por Dios Eso es feminazis Y ya está No, no, no Espera, espera A robar cartas Puta Tu puta madre FN Chat por Ferai O es que Era ahí No me acuerdo Ana, juega No, insisto Juega Skip Uno 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 Crotu Uno 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 Esta persona habría ganado de todas formas Menos mal que ha acabado el segundo Chupacuatro cambió al Oh, oh, pues no No van a poderles No creo que se pueda desafiar de esa manera Anda, ¿tienes más? No, bueno No debería haber hecho eso Oh, sí Gracias por prohibirme Árabe de mierda Con tus alohacbars Con tus atentados de 11M Retrasó de mierda Subnormal de mierda Asqueroso Tenías que haber hecho Los atentados de 11S, ¿verdad? Gilipollas Reverse El insensible de mierda El insensible de mierda no soy yo Es freo Yo no soy árabe Así que no me puedes decir nada Vale, amigo árabe Retiro todo lo que he dicho de ti No hiciste 11M No hiciste 11M No hiciste nada malo ¿Eres árabe? Sí Pero no has hecho nada Brilloso es que te asomenta Por favor Dime que tienes un Chupacuatro No Tu puta madre Si tuviste un Chupacuatro Podrías haberlo tirado ¿Qué? Ala Subnormal Y yihadista Venga Dadme vuestro dinero Dadme vuestro dinero Por ser Unos inmigrantes de mierda Vale Uno lo es Pero el otro es Un retrasado Con esas gafas Que lleva Anda Chupa dos Lo que estoy haciendo Es raro Vamos Coño Nada Toma por culo Voy a esperar Vale Cojones Iba a escoger el box Es que macho Tocarme los huevos Por eso prefiero jugar más A la versión Nintendo Switch Que a esta mierda Ahora entiendo Que sea gratis Joder Bien Mierda Azul Bien Bien Al verde Vale No me ha deshaciao Joder Anda A chupar cartas Perra Hijo de Oye Por Dios F en el chat Super duper A ver Que publicidad Y espero que no sea la misma Porque me va a cagar en la puta No Tiktok No Ahí aparecen chavalas bailando Canciones Canciones en las que cantan señores De mierda A los que no se les entiende un carajo En Tiktok Solo hay de eso Ya está Todo lo bueno Con por ejemplo Memes de Fortnite Minecraft Y todas estas cosas buenas Sobran Lo que es más frecuente en Tiktok Son Sabanas Que hacen bailes Similares al striptease Que cojones Que puto asco Por Dios Luego se quejan De 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 acoso sexual Que si De ahí Viene el origen del 8M El 8 de marzo O sea Que se que te gusta chupar cartas No sé quién está jugando El marido O la mujer Tu puta madre Por favor No Si Cojones A ver A ver ¿Por qué estudias? Vale Que sepáis Que sepáis una cosa Yo no quise Que saliera Una voz espontana En Youtube Pero es que no me han dejado Más remedio O sea Me he visto En la precavida Obligación De hacer esto O sea Me he sentido Obligado Yo no quería Yo no quería Hacer esto O sea Lo juro Por mi antiguo canal Pero es que Pero es que Esto es Irremediable O sea Lo que aparece En Youtube Ya sea espontáneo O no Se queda en Youtube Y eso No se puede remediar Como por ejemplo El El niño de la limonada Me imagino que Su canal de Youtube Fue borrado Y esas cosas El vídeo también Pues Ha sido resolvido Múltiples veces Pues esto Pues esto De las voces espontáneas Os juro que No quería hacerlo O sea De verdad No quería hacerlo Pero Me he visto obligado Y eso Es Es como el coronavirus Irremediable Normalmente dicen Alex Y ya está Ahora dicen Vaya estudios O sea Que he hecho O sea No me respetan Ni con la mano Es que Por Dios Es que No me respetan Ni con la mano Vendada Cojones Ni con la mano Vendada O sea Da igual Si me parto Las dos piernas Y acabo encerradas Seguirán Con estas Mierdas Incluso da igual Si tengo coronavirus Y acabo muriendo Por ello O si me muero Un atentado terrorista Voy a seguir Así Y eso va a ser Así Hasta que me muera Hasta que me muera Ya está Hasta que acabe Más muerto Que Stephen Hawking Que acabe Más muerto Que Eddie Y Stanley Juntos No entiendo No entiendo Por qué Dallas Se puso a gritar Diciendo Imbécil Que asco Que das Es repulsivo Que vengan No 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 O sea Ya lo de Dallas Es razonable Es razonable O sea Es más que razonable O sea Ya sabe Pues bien Gracias a esa actuación espontánea Cambié de color Al verde Y ya no voy a decir Ningún grupo político Porque no sé Que es peor Eso O las voces espontáneas Cambié al verde Y eso pues No quería Quería cambiar A otro color Que ya ni siquiera Me acuerdo Pero verde No quería cambiarlo Y tampoco sé Si he ganado dinero Por ser segundo O si he perdido Algo de dinero Pero bueno Lo más importante Es que Si tiene que salir Una voz espontánea Ya sea O no Intención mía Pues venga Que salga No hay ningún problema Si por eso No va a haber Otro atentado terrorista A las torres gemelas De Nuevo York Ya está Se acabó Cada uno Con sus gilipolletes O sea Yo no voy a entrometerme Nada Si Si uno Quiere Hacer pis En el metro Pues que lo haga Pero que Vaya tendiendo Las consecuencias O sea Cada uno Puede hacer Lo que le salga De los cojones Pero Tiene que pensar En las consecuencias Antes de hacerlas Y bueno Eso es todo Pero bueno Al menos No ha sido Al menos esto No ha sido Igual de subnormal Que cuando Jugábamos Que jugábamos Arturo y yo Al Splatoon Él con el Gamepad Y yo con el Mando Pro Y nada Eso es todo Si Si quieres Si quieres acabar Con tu vida Fumando Pues fuma Fuma lo que quieras O sea Puedes fumar Si te da la gana O sea No voy a entrometerme En lo que vas a hacer Con tu vida Ya sea Suicidio A base de Fumadas Drogas Y todas estas No Si quieres Suicidiarte Con porros Pues hazlo No me importa Puedes hacer lo que quieras Con tu vida Y si quieres salir De la nada A usar tu voz Y que salga en Youtube No me importa Primero fue Arturo En el pasado Cuando Él Se Él se disponía A tocarme los huevos Porque le apetecía Porque podía Y porque creyó Que Podía O sea Porque le apetecía Porque quería Y porque creyó Que podía Pues bien Justo cuando pensé Que Artur Ya dejaba De hacerle gilipollas Como en el pasado Van Y hacen lo mismo Que Artur Me hizo en el pasado Ahora me llevo bien Con Artur Y la Esto de que De que Me toca los huevos Porque Porque si Por si le apetece Porque Quiere Y no piensa En las consecuencias Antes de hacerlo Pero pues Eso ya Esto ya es como Bueno Lo hace Pero poquísimo O sea Poquísimo En unas contadísimas ocasiones Ya Él ya deja de Tócarme las anices Ya ha dejado De hacerlo Así que Me voy a callar Un mes Sur el tema Atur Y ya está Ya está Y ahora Eso es todo Ya Va a tomar por el culo Adiós Venga Tócarme las anices Tócarme las anices Tócarme las anices